tenemos aquí al señor ricardo olivera fritz ilustrador autor de cómic hola a todo el mundo es el falso grabado en una técnica que él me descubrió hace ya muchos años y que a mí me parecía una cosa que tiene un efecto muy curioso pero bueno primero vamos a hablar un poquito de sus inicios de un poco como como asimisiones toda la ilustración en fin cuéntanos un poco fritz cómo empezaste en esto del dibujo porque la verdad es que no me acuerdo y porque imagino que porque no sirve para otra cosa supongo bueno porque digo toda la vida dibujado y bueno llegó un momento que me surgió trabajaba en otra cosa surgió la posibilidad de trabajar en esto y fue además a la vez que me matriculé en la escuela en la escuela de arte y oficio porque bueno yo aunque yo tenía bastante conocimiento de esto pero me faltaba cierta disciplina estoy hablando de hace algo más de 30 años y desde el año 90 he trabajado profesionalmente en esto qué cosas has hecho fritz así para yo he hecho un poquito de casi todo bueno de casi todo no la verdad porque esto la verdad es que si lo vemos hay muchas más posibilidades no pero yo he hecho publicidad hecho diseño gráfico he hecho muchísimas cubiertas de libros cubiertas de libros que hacías el diseño la ilustración de todo porque a veces a mí lo que más me gustaba lógicamente era hacer yo la ilustración pero bueno eran libros universitarios donde normalmente lo que te pedían era algo como más formal que solía ser normalmente trabajar con fotografías o con reproducciones de cuadros a veces de cuadros conocidos y tal que hacían referencia al tema que te daba y era diseño puro y duro y luego maquetaciones a fin de todo el que trabaja para una editorial no bueno yo trabajaba para una empresa de diseño que en principio era una agencia de publicidad pero que luego con el tiempo se fue especializando en sobre todo en diseño editorial porque no trabajamos con la universidad de cádiz con la diputación y lo que nos podían sobre todo era eso parte de cartelería y otro tipo de cosas y qué tal era el seguro te gustaba hombre me gustaba sí sí evidentemente yo antes había trabajado en otra cosa que no tenía nada que ver y luego paralelamente ese era un trabajo por la mañana y paralelamente por la tarde yo me dedicaba a mis cómics a mí y a mi obra personal a la pintura también lo más bueno más que pintura yo siempre me considerado más dibujante que pintor pero bueno ha pintado algo sobre el lienzo de pintado con acrílico y a veces pinto con acrílico y desde el año 94 personalmente he hecho un montón de exposiciones también también compagina de una cosa con la otra pues quería ver aquí algunos ejemplos de trabajos tuyos para que la gente se haga también y es que tendrá unos 12 o 13 años 2011 más o menos dice mira un exhibicionista a dónde vamos a ir a parar sí bueno humor yo he hecho humor de prensa yo desde el año 2004 estuve haciendo humor de prensa para un periódico de cádiz una viñeta diaria normalmente el humor político humor social más o menos pero cuando bueno como estas cosas duran lo que duran yo estuve cinco años colaborando y cuando se acabó pues la verdad es que lo que tiene quizás no sé a veces quizá por vivir en una ciudad pequeña donde no hay ni un gran una gran movida de ni editorial ni de publicidad pues eso te obliga a tocar cosas distintas y a mí también me gusta porque aprende un poco de todo lo que la cosa que cuando deje de colaborar en el periódico pues también bueno me liberé un poco de esa digamos como diría de estar sometido a trabajar a hacer siempre humor de actualidad no entonces bueno yo a mí me puyen por la cabeza este tipo de cosas no humor absurdo surrealista yo soy bastante surrealista eso tú lo sabes y bueno me dice algunos algunas viñetas de este tipo que para mí es que siempre me llama mucho la atención de tu trabajo y te lo he dicho muchas veces ese estilo que tienes como es tradicional pero haces una mezcla entre una gráfica muy moderna y una gráfica que parece de épocas pasadas que lo consigues gracias a ese efecto que te da el falso grabado bueno sí bueno últimamente por cierto el falso grabado yo una época como a lo largo de unos 20 años lo hice muchísimo pero últimamente hago dibujos con otras técnicas que pueden recordar que pueden parecer falso grabado un momento dado solo que es un poquito más limpio y consigo un efecto parecido que tiene un poquito menos de el proceso un poco más sencillo que consiste esto del falso grabado tú lo has trabajado muchísimo esa técnica y yo soy para parte yo soy grabador también eso es otra cosa una época que hice grabado estudié grabado en la escuela de arte pero esto no tiene nada que ver con el grabado esto es una técnica que se llama falso grabado porque recuerda una silografía que un grabado en madera o un grabado en linoleo grabado de ese tipo yo he hecho también algo de grabado no al nivel que tú pero siempre me ha gustado porque el resultado que te sale de la obra que tienes en mente siempre es mejor que lo que tenías pensado el grado tiene algo o al menos es mi sensación que la obra resultante siempre es muy agradecida es que yo creo que además en el grabado a mí por lo menos me ha pasado y creo que a muchos grabadores con los que yo he trabajado compañeros de la escuela de arte y tal que siempre hay una parte que es accidental nunca sabes exactamente cuál es el resultado que va a salir tienes una idea aproximada y eso yo creo que le da una frescura muy especial y la técnica del falso grabado tiene exactamente eso mismo de hecho del grabado es un tema que deberíamos tratar más en el canal porque es todo bueno entonces está en estampa me imagino alguna vez yo creo que sí que estuve una vez estoy seguro vamos yo si he estado bueno estampa ya se ha reciclado un poco ya no es sólo grabado con arcos y estado varias veces pero bueno si he estado en muchas exposiciones de grabado y tal y el grabado la verdad que sí que tiene un mercado y hay un público coleccionista de grabados que no compran pintura ni compran dibujos compran grabados exclusivamente y yo de hecho el tiempo que estuve dedicado al grabado vendí bastante lo que pasa es que dejé de hacerlos simplemente porque me absorbía demasiado tiempo y me quitaba tiempo para el cómic y la ilustración yo digo una cosa o la otra y qué tal te iba con el grabado bien vamos se vende lo bueno que tiene que claro al hacer una tirada yo siempre hice en formatos pequeños que pueden vender a precios muy asequibles y la verdad es que yo amortice todo el material que compre de grabado el tórculo que tengo compre un buen tórculo y todo eso lo amortizo lo tenía lo que pasa que compre un tórculo que lo compre de qué tipo de tórculo no era uno bueno bueno con un rodillo con un rodillo yo lo tenía puesto en la mesa que tenía era el propio cajón donde venía era un cajón de madera enorme donde venía dentro el tórculo y ese era la porque es un quintal y de hecho el hecho de que me deshiciera de él fue cuando me mudé de casa yo llevaba tiempo sin hacer grabado y sabía que durante mucho tiempo no lo iba a hacer y bueno tenía que bajar eso de un segundo piso y volver a subirlo a otro segundo piso y por eso lo vendí y lo vendí y lo vendí casi por el mismo precio que me había salido porque ese tórculo haya pasado por tres manos distintas bueno por dos manos distintas antes que las mías y la es que además era muy bueno un tórculo muy bueno que se compró directamente lo trajeron de holanda y que la verdad es que no se deteriora con el tiempo porque es que la cosa muy sólida yo creo que es un aparato eso puede durar perfectamente y seguramente oye y es verdad esta cosa que he escuchado yo de los grabadores que en teoría un grabador honesto tiene la obligación de cuando ya acaba una serie de grabado tiene que romper la plancha sabes esto no sé que es como una especie de oído para garantizar que la serie no se va no lo sé pero vamos si yo alguna vez oído algo de eso pero no creo que lo haga casi nadie fíjate que de todas formas con las planchas de goya la calculografía nacional de vez en cuando hace una reedición porque además pero no le resta un poco de valor el hecho de no supongo que ya no son series claro claro ya pero ya para mí eso yo desde un punto de vista si puede ser pero ya una cuestión mercantil no yo a mí me parece bien si se le puede sacar más parte de la plancha porque a la plancha porque no yo es que ya digo me llevo bastantes años desconectados de eso no me acuerdo muy bien pero sí sé que cuando se hace una siguiente tirada se enumera de otra manera si eres honesto tienes que indicar en la estampación que es una segunda tirada con lo cual eso lógicamente le daría menos valor que la primera tirada porque se supone que aparte en la plancha aunque aparentemente muchas veces no se precisa pero va sufriendo un desgaste y eso justifica realmente que las primeras estampaciones tengan más valor que las por eso normalmente yo además normalmente lo que hacía las primeras estampaciones me las quedaba para mí y vendía a partir de la segunda o la tercera con el comentar perdona javier el profesor de grabado solía romper sólo un pedazo pequeño de la plancha me imagino para trabajos exclusivos claro en vez de partirla partir un trozo para que realmente sea una serie limitada yo había escuchado eso que es muy habitual yo hago este tipo de cosas ahora es dibujar sobre un papel gris estos son papel canson mi 20 que tienen muchos tonos de color me gustan mucho estos grises sobre esto luego le doy tempera blanca y el efecto el resultado es parecido al del falso grabado sólo que más limpio porque este me encanta porque hagas cómic o hagas humor gráfico le das a todo un aspecto pictórico muy bonito bueno tus originales que yo los he visto alguna vez bueno este es maravilloso este recuerda mucho el original pero si puedes poner el de antes que era un falso grabado así comentó si quieres la técnica esto es hacer un dibujo es bueno aquí el color es acuarela añadida después hacer un dibujo en negativo es igual que en él cuando haces un grabado tienes que trabajar en negativo también es un grabado en madera o el linoleo lo que hace es quitarle toda la parte que debería de ir en blanco para la gente que nunca ha escuchado del falso grabado tú harías un dibujo a lápiz yo tengo el dibujo y el pueblo materiales serían lógicamente lápiz un papel preferiblemente de acuarela porque además vas un papel que tiene que aguantar la humedad vale papel de 300 y gordito gordito y luego tinta china un pincel gordo y luego tempera tempera blanca y con pinceles pues conviene tener eso uno mediano finito porque aquí si podemos trabajar el detalle entonces normalmente lo que hacemos el dibujo tengo el dibujo hecho y en lugar de digamos de perfilar lo que es la línea lo que hago es voy rellenando de témpera todo lo que debería de quedar en blanco y reservo la línea o sea la línea no se toca o sea es dibujar al revés que es exactamente igual que cuando haces un grabado cuando hace un grabado lo que va estallando la parte y dejas siempre un poquito del material que sería en este caso a la línea lo quería en negro no lo cogería la tinta del grabado entonces aquí digamos lo que va a decir pintar al revés pintar lo que lo que pinto con témpera es lo que debería de quedar blanco luego una vez seco la tempera exactamente de la tempera seca luego lo cubres todo de tinta china todo entero todo entero tinta china no tinta china tal cual tiene que ser tinta china la explicación aquí la tinta china es resistente al agua vale y la tempera no vale en esa es la del principio en que se basa entonces luego una vez tenemos esto ya cubierto completamente de tinta china vale lo dejamos secar una vez que esté bien seco le damos con agua yo normalmente lo pongo debajo de un grifo sin que sea muy fuerte y le voy dando con cuidadito con un pincel este es un grabado del señor este un grabado linoleo es un poco lo que se puede parecer más el resultado al paso grabado y yo lo que he hecho ha sido ir tallando con la gubia quitando todo lo que queda blanco aquí lo que nos hemos quedado más o menos entonces qué ha pasado cuando cuando le echamos agua porque en todas las partes vamos a suponer que esto es un falso grabado imaginamos que esto lo hemos rellenado pues en las partes donde hay tempera la tinta que la cubre se va con el agua y queda la tinta donde donde no ha rellenado con tempera porque es tinta china que resistente al agua si está que justamente un falso grabado digamos sin tal como queda entonces ve lo que pasa una vez que quitas la tinta pues lógicamente estas imperfecciones son los que para mí lo hacen interesante lo que le da ese aspecto de que es algo estampado porque luego a veces la tinta se cuela ahí está en partes de la témpera que claro no ha cubierto bien el papel si la tempera está un poco más aguada por algún lado y ahí donde se cuela la tempera y ese es el aspecto que le da como antiguo que parece a mí me ha gustado mucho la primera vez que voy a usar esa técnica que lo vi de ti sí que la verdad que me sorprendió mucho el resultado que da y básicamente es eso luego lo yo el otro que hemos visto le di acuarela después también se puede volver a colorear sobre eso una vez seco la tinta resbala sobre la témpera entonces en donde no hayáis aplicado témpera lo va a cubrir la tinta por lo tanto el tema es dibujar con la tinta dejando las reservas y el principio que se basa eso que la tinta china es resistente al agua por tanto una vez bien seca cuando lo pones debajo del grifo no se va a ir pero la tinta que has puesto sobre la témpera pues si se va a ir porque se va la témpera y arrastra la tinta entonces te queda este efecto que es lo interesante esto es apropiado además para hacer trabajos como espontáneo no es lo bonito que tiene no o sea no va a hacer un trabajo muy detallista eso es lo interesante no te iba a preguntar eso precisamente como retiradas la tinta pues la tinta en agua con agua bueno cada uno lo puede hacer de una manera también no puedes darle con una esponja yo lo que hago lo pongo el grifo pero sin dar sin que sea demasiado fuerte y le voy dando suavemente con un pincel para ir arrastrando la porque si le das con mucha fuerza el agua puede puede ser que te lleves también parte de la tinta que no quieres que se vaya vale eso a veces hay que retocarlo un poquito porque puede ocurrir que no te que se te vaya la tinta en algunos sitios que tú no quieres y bueno pues nada solo una vez se con los retocados un poquito y ya está no tiene más javier león dice qué tipo de papel utiliza para el falso grabado antes lo comentamos papel de acuarela pero yo lo utilizo sobre distintos papeles pero conviene ser un papel apropiado para la acuarela porque tiene que aguantar humedad y preferiblemente gordito como mínimo 250 300 gramos para alguna marca en especial o bueno cuanto mejor sea el papel mejor no ahora no fino grano medio bueno depende del resultado que quieras evidentemente sin poner él se utiliza un grano ancho un grano grueso se va a notar pero a lo mejor te gusta que se note de hecho yo yo hago normalmente lo suyo normalmente de hacerlo en papel de acuarela blanco y bueno ya el grano según lo según lo que tú quieras no pero yo lo utilizo mucho y algunos ejemplos tiene que ver por ahí en instagram tengo algunos sobre papel de colores papel canson de colores que tiene una texturita además este está hecho sobre se nota mucho el grano verdad sí porque tiene esta es la textura que tiene el papel canson el papel canson este tiene una este papel se utiliza normalmente para dibujar con pastel pero yo lo utilizo muchísimo yo lo empecé a utilizarlo para el pastel pero luego descubrí que bueno que admite cierto grado de humedad admite trabajar con técnicas húmedas y si se trata de témperas no da un poco igual el color de papel porque las temperas son tan cubrientes ya pero a mí me gusta que siempre queda algo del color de papel fíjate este es un papel gris o sea lo que veis por ejemplo aquí en el margen es el color del papel como los blancos con témperas son tan blancos sí pero fíjate que depende la parte donde hay más 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 masa de pintura si está totalmente blanco pero luego abajo se ve la parte donde no hay tanto blanco aquí yo hago un falso grabado pero ya lo trabajo más después una vez hecho el falso grabado sobre esto lógicamente me quedaría negro y gris del papel y luego le meto acuarela es que el efecto es muy bonito claro realmente parece un grabado claro pues yo aquí le meto acuarelas para conseguir distintos tonos y le meto tempera blanca que hace que el dibujo gane que gana mucha fuerza dice javier que le recuerda a la técnica de agua fuerte salvando las distancias así buenos esto este en concreto se puede recordar más al agua fuerte los otros que hemos visto antes son recuerdan más eso a un grabado en madera que el grabado en madera tiene esa tosquedad que tiene la madera claro exactamente pero luego una vez que le mete estas zonas este montón de tonalidades se puede recordar al agua fuerte claro el agua fuerte es una técnica interesantísima para lo que tú decías sacar dibujos rápidos baratos y resultones ya es verdad y este es del 2001 107 2001 este en concreto fue para una revista literaria que saca sacaban en cadilla no lo publican siempre con ocasión de la feria del libro y cada año la ilustraba un artista y este año me lo pidieron a mí y bueno yo metí muchas referencias en este caso podía hacer lo que me daba la gana realmente en este estado traje con absoluta libertad pero yo estaba en aquella época viendo mucho cine mudo especialmente baster keaton y bueno este personaje está inspirado en baster keaton que en una versión y metía también un poco mi mundo mis fantasías particulares no pero que estaba muy inspirado en el mundo del cine mudo y luego esos toques surrealistas bueno a mí me preguntan en por qué hay un gallo con cabeza humana y porque está pensando en un dado bueno pues no lo sé eso eso es el automatismo del del surrealismo de asociada y tenemos que buscarle una una explicación pues ya no es el realismo no claro ahí me gusta y antes me pregunto horizontes abiertos muy dalinianos verdad sí 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 muy ese mundo también muy dalinianos muy un poquito también de mueviu sí es verdad efectivamente esto es un trabajo grande este es un dibujo que puede tener como 50 por 70 este falso grabado pero sobre falso grabado le he metido acuarela le metido témpera le metido acrílico y creo recordar que también tenía algo de este también tiene bastantes años o de lápices de colores o de pastel no estoy seguro creo que la pastel la parte de arriba esa especie de bicho que aparecen arriba y las texturas que le has metido al fondo esas texturas son muy bonitas son del falso grabado a esos trozos negros que yo premeditadamente le dejé ahí zonas muy aguadas para que hayas de pintarse la tinta una vez vas dominando la técnica aplicando la témpera con el pincel más descargado de pintura o incluso una vez que lo has puesto con una esponja por ejemplo raspando un poquito quitándole de algunas partes una vez que vas controlando la técnica aunque siempre va a haber efectos que son occidentales que nunca sabes exactamente lo que va a salir pero va aprendiendo y vas haciendo qué cosas más o menos puedes dominarlo un poco es una técnica muy pictórica muy orgánica y difícil de imitar en digital pienso yo creo que sí y eso le da mucho sentido a la técnica sobre todo cuando ves el original como las acuarelas claro porque aquí estamos viendo una reproducción pero viendo un original se vean cosas que el original tiene ese valor además la puedes imprimir en otros soportes o lo que sea porque hacer una buena impresión claro hacer una tirada numerada que sólo es de otra forma aparte también con todas las cosas que hago y uno de mis medios de vida editar láminas y postales y tal de mi trabajo claro y cuando hago lo que son reproducciones en láminas pues hago un numerado como un grabado ah vale entonces digamos impresiones numeradas y eso le da un valor un valor añadido no vale cuánto por ejemplo 20 20 yo tengo puesto tiradas largas de 50 o 100 vale y todavía no he llegado a agotar ninguno vale porque tiene muchas muchas series no son muchas obras y la verdad que la gente le gusta ver la firmita lápiz depende yo creo que la mayoría de la gente les da igual realmente la mayoría de la gente que los compras les da un poco igual pero luego si hay algún coleccionista por ahí sí que valorar eso y pensará le dará bueno pues tiene un valor añadido que no hay miles de ejemplares que una tirada reducida y crees que son mercados diferentes de la obra de técnica tradicional de la de digital bueno compradores distintos yo creo yo por ejemplo con los compradores de grabado por ejemplo no siempre son los mismos que compran pintura y luego por ejemplo un mercado de mano siempre se ha dicho perdona fritz que el comprador de grabado es el que quiere comprar pintura pero como no puede llegar a tanto pues compra el grabado del artista de la gestación más económico puede ser en algunos casos pero en otros casos también gente que les gusta en sí el grabado sí 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 y también hay gente que les gusta el el dibujo y luego no te compré un cuadro pero si compran un dibujo en papel y esa que hay de estos distintos públicos javier león guión bajo 5 soy grabador he hecho chapa collagrab muchas más técnicas de las que estoy perdido y otras hoy de la mano de ricardo he aprendido el falso grabado gracias por eso una técnica de ilustración que intenta imitar el grabar el efecto del grabado aunque en realidad distinto tampoco es exactamente como un grabado pero si tiene y tiene relación en la forma en que dibuja claro dibuja en negativo pues si tiene esta relación con cuando hacen un grabado cuando hace una plancha de metal y una parte que a mí me recuerda al falso grabado que es cuando das barniz y reserva precisamente la parte 2 que realmente va a quedar grabada entonces es parecido en ese sentido y es una que te puede sacar de apuro cuando tienes que hacer una ilustración yo de hecho yo aprendí a hacer un falso grabado antes que hacer grabado entonces cuando empecé a hacer grabado me di cuenta que la experiencia que tenía rellenando con tempera me servía para eso también de hecho los grabados que yo hacía en agua fuerte yo creo que en parte parecían falsos grabados hay que aquí hay que creo que no tengo ninguno pues ya has visto javier en este canal siempre se aprende algo nuevo